Tengo por suerte la experiencia a mi lado, tengo muchos años compitiendo y me ha tocado de todo, ir a competencias grandes, competencias pequeñas, un montón de trabas, un montón de cosas que a veces tienes que hasta cambiar la rutina minutos antes de hacerla y Tokio sí sé que va a ser algo grande porque en los Panamericanos no sé lo grande que era el evento y sé que Tokio sabe dónde se consiguen todos los continentes del mundo, va a ser muchos atletas, están creo esperando 10.000, 15.000 atletas, puede ser tal vez mucho para la mente, lo cual he venido poco a poco como imaginándomelo, ¿Qué va a ser el entrar a la Villa Olímpica? ¿Qué va a ser el día de la inauguración? ¿Qué va a ser el día que estemos en la pista? El sacrificio más grande fue el tener que dejar a la familia y a la cultura atrás, ¿no? Yo me mudé a los Estados Unidos hace ya como 15 años, antes de eso yo viví en Argentina. ¿Sabes? Cuando voy a Estados Unidos al principio era simplemente por entrenar, pero como yo quería mejores resultados y quería hacer más cosas dentro de mi deporte, tuve que dedicarme a estar allá en Estados Unidos como tal. Tiene obviamente su parte bonita, que fue que pude montar y celebrar todos los días, competí, he ido a un montón de lugares en el mundo, pero ¿sabes? Ya han pasado 15 años y me doy cuenta de que claro, el sacrificio más grande fue dejar a la familia atrás, los veo de vez en cuando, pero yo no fui con ellos todos los días. No entreno en Caracas, no estoy en Venezuela mucho, lo cual para mí siempre ha sido difícil estarles de Venezuela. Aquí en Venezuela el deporte lo más complicado es que es un deporte caro, pero los chamo son poquitos, pero de verdad que estos días que hemos estado entrenando juntos me han sorprendido con todo lo que saben hacer. Sí necesitan un poco de guía, no, no tienen como esa técnica de entrenamiento y es como lo bueno y lo malo de nuestro deporte, tú haces lo que tú quieres. Sí hay generación de relevo, no sé si tanto para el 2024, pero yo sé que si yo puedo agarrar a un chamo o los chamos y entrenarlos para un futuro, ya sea el 20-28, creo que pudiera haber otro Daniel, porque como te digo, tengo la experiencia, lo que necesito es que el otro, el corredor, tal vez me escuche y bueno, darle la fórmula, ¿no? Eso ya por suerte tengo la prueba de que sí es terrible. Yo voy a hacer lo imposible para prepararme y llegar a mi mejor momento, a Tokio 2020. Gracias por ver el video.